Gracias. Quiero llamar, quiero conversar con KIA sobre este tema que es una cosa que nos compromete a todos como sociedad. Buenos días, KIA. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carolina? Bueno, pues muy agradecida de que nos hayas atendido en la mañana de hoy. No, 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 el agradecido soy yo. A ver, KIA, el acoso escolar. Sabemos que el acoso ahora dura 24 horas porque es por todas las redes, pero yo quiero hablar del acoso en el colegio. ¿Qué puedes decirme? Y si tú crees que esta ley puede cambiar las cosas. Debería poder, ¿no? Ajá. Yo creo que fundamentalmente el acoso escolar debe, primero debe verse como un problema de grupo, como un problema de todos. No, digamos, circuncredirse, atacar al alumno acosador. Es decir, no satanizar al acosador. Lo dice Picas, un psicólogo sueco. De manera que debe verse como un problema general. Debe crearse un ambiente de consenso, de respeto, de respeto al otro, de perseverancia y de buen ejemplo dentro de la escuela. Realmente debe intimidar. Para evitar la intimidación es una cosa absurda. Es decir, tiene que ser principalmente una campaña, una campaña que se haga desde el primer día de clase, que se invite a todos a participar, que los niños, por ejemplo, en Noruega, en Canadá, en Suecia. Los niños son participantes, juegan un rol importantísimo en ayudar a que no haya bullying. Tiene que ser como una tarea de todas, conjunto, dentro de una atmósfera de mucha cooperación. Pero déjame hacerte una pregunta, Kía. Porque yo tengo una niña especial, ¿verdad? Y mi experiencia con ella es que con los niños tú les explicas por qué ella no habla bien, bueno, o por qué no camina bien, o por qué ella es así. Y tú les explicas y los niños entienden y se convierten en unos seres muy solidarios. Los que se burlan, los que se burlan, los que denigran, los que, digamos, apartan, segregan, son los adultos, no son los niños. Entonces, ¿un niño en dónde aprende a burlarse? En su casa. Un niño en dónde aprende a segregar? En su casa. No es una cosa que le aprende en el colegio. Entonces, claro, yo entiendo lo que tú quieres decir cuando tú dices que, bueno, que eso de satanizar al hostigador no debería ser. Pero mira, guau, qué difícil, ¿no? Sobre todo si tú eres el papá de los hostigados o la mamá. Claro, claro. Es lógico y es comprensible que los padres les moleste mucho y que sientan deseos de revancha, en cierto modo. Pero eso no resuelve el problema. Eso no quiere decir que haya permisividad, que no se castigue al que acosa. Pero tiene que ser un castigo con un sentido educativo. Una de las cosas que se hace en estos países con el niño acosador es llevarlo a que sienta empatía por el acosado. Cuando al niño se le siente empatía, él va a sufrir mucho, porque por lo general son niños sensibles. Por lo general siguen, por lo general hay uno que es el que comanda, que digamos, está más maleado, que ese sí puede manipular a los otros. Y muchos realmente lo siguen a él porque tienen miedo de ser ellos víctimas también. Claro, el bully puede bullear a cualquiera, incluso a sus amigos, y eso es una tragedia. Pero eso lo vimos ahorita en un video en donde la acosada es una joven que tiene síndrome de Down, y tú las ves como se burlan todas, y tú sabes quién es la jefa del grupo. Yo no sé si tú viste ese video, ese video es espantoso. Yo lo puse en mi cuenta de Instagram, lo puse en mi cuenta de Instagram, escribí un artículo sobre eso, porque a mí eso fue una cosa que me noqueó, te lo digo con toda honestidad. Como madre de niña especial, mi hija nunca sufrió eso, mi niña fue la niña más feliz del mundo en el colegio, en el Instituto de Educación Integral, con una directora maravillosa que fue Luisa Teresa Lanz de León, con todas sus profesoras, porque lo supieron llevar de maravilla. Y una niña especial se graduó de bachiller con niños normales. Entonces eso se puede lograr, pero vamos a hablar de eso cuando regresemos de esta pausa. Ya venimos con la psicóloga Kía Larralde. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Estamos conversando vía telefónica con la psicóloga Kía Larralde. Estamos hablando del hostigamiento, acoso o bullying. Ajá, me estabas diciendo, yo te decía que muchas veces los que le hacían coro al jefe de la banda, porque generalmente el que hostiga no es el solo, sino que tiene dos o tres o a veces hasta más que le hacen el corito. Pero ellos, esos están conscientes, a lo mejor ni siquiera es que estén muy de acuerdo con el bullying, pero están conscientes de que si ellos se quejan, dicen algo, los buleados van a ser ellos. Y eso también es un problema. Exacto. Bueno, exacto. Pero, por ejemplo, en Finlandia, un programa que se llama, creo que TICA, bueno, no estoy confundiendo, no, en Finlandia, lo que se le dice, claro, se ha hecho una campaña de sensibilización desde el primer día. Los alumnos se comprometen qué es lo que ellos van a hacer para combatir el bullying. Es decir, los profesores, los maestros, tienen una reunión semanal con sus alumnos donde los alumnos pueden quejarse de todo lo que va mal en clase. Es decir, hay toda una atmósfera, se han establecido reglas claras de cuáles son las conductas que van a ser premiadas y las que no. Y hay una premiación, una recreación una vez al mes. Es decir, hay que hacer toda una campaña en el colegio y toda una política para incorporar a los niños y a los padres y a los, y digamos que los maestros también se preparen para entre todos combatir el bullying. No es una tarea que se hace un día determinado porque así no se puede. Y unos contra otros. Así no se resuelve. Entonces, dentro de esa atmósfera, se le pide a los niños que cuando hay un acosador, digamos acosando a otro muchacho, se retiren. Simplemente no le hagan teatro. No le hagan escenario. Y parece que eso ha tenido un resultado en un 80% de las escuelas en Finlandia. ¿Cómo comparan las escuelas en Finlandia con las escuelas venezolanas, tía? Claro, claro, por supuesto. Pero tenemos que, yo sé que estamos a años luz de eso. Yo sé que estamos a años luz de eso. Pero ¿dónde podemos aprender? Tenemos que aprender de quienes lo están haciendo bien. Por supuesto, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pero lo que te digo es que allá tienen una cantidad de herramientas. Tienen profesores bien pagados. Tienen escuelas que son, que funcionan, que tienen baños, que tienen agua corriente. No como las de aquí. Entonces, aquí el hostigamiento lo que viene es a empeorar una situación que de por sí ya está patéticamente mal. Claro, claro, eso es verdad. Eso es verdad. Pero no sé, me parece que por alguna parte hay que empezar, porque si no... Claro, pero es que yo te repito, o sea, los niños entienden. A los niños los sensibilizas y los niños entienden. Ahora, yo creo que también con los padres también habrá que hacer un trabajo. Lo que pasa es que pensando aquí en los maestros que están tan acogotados de trabajo, que salen de una escuela para un liceo, que salen del liceo para clases en otro liceo que sea de noche o en una universidad, es muy poco el tiempo que pueden dedicar. Porque esto también requiere tiempo, ¿sabes? Sí. Sí, bueno, yo lo que creo es que ojalá haya alguna empresa, alguien que se interese y se pueda hacer por lo menos un estudio piloto en alguna escuela pequeña que sirva de ejemplo y a ver si hay un estímulo. Claro, yo sé que aquí cualquier cosa que se vaya a hacer es un problemón. Es un problemón, pero bueno, no sé. Así es. Bueno, pero fíjate que eso es una buena idea de que haya una iniciativa privada y tú estarías dispuesta a dirigir esa iniciativa, Kía. Mira, yo estoy trabajando para presentar ahorita, ahí está el proyecto IDEAS. Voy a presentar esto en IDEAS. ¿En la Fundación IDEAS? ¡Ay, qué bueno! En el concurso IDEAS. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, lo voy a presentar allí. Aquí tengo una cantidad de detalles que, claro, no se pueden hablar todas aquí, pero sí lo estoy preparando. Bueno, y vamos a ver, es decir, yo estoy luchando tanto por eso como por lo que la otra vez hablamos, que es la educación para padres. Claro que es verdad que los niños vienen de problemas en su casa, que los hace proclives a caer en esto del bullying. No, es que eso está totalmente... Kía, se nos acaba el tiempo. Da tus redes para quienes te quieran seguir o hacerte alguna consulta, por favor. Ok, mis redes son... Mi blog es www.psychia20.com Saikia es P-S-Y-K-I-A Saikia.com Bueno, si no lo pueden copiar ahorita porque están manejando mi Instagram, mi Twitter, arroba Seja y Mesbelos. Los invito a seguirme y les doy todos los datos de cómo conseguir a la psicóloga Kía Larralde. Gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Mira, ¿aló? Sí, dime. ¿Ya se terminó? ¿Sí? No, bueno, Twitter e Instagram es arroba Saikia20. Es perfecto. Todo va a estar en mi canal de YouTube. Despedimos aquí a Larralde. Identificamos el circuito. Bueno, muchas gracias. A ti. Muchas gracias.